Como la vida, el amor es así Nace de la nada y se convierte en todo Nunca imaginé enamorarme así No tenías previsto sentir amor El amor es así Inspirador, cautivador, conmovedor, provocador Y a veces tentación El amor es así Controlador, es dictador Emocionante, apasionante Depredador Ni tú, ni yo, ni tú Aislaremos que son la gente Ellos no saben lo que se siente Cuando estamos juntos tú y yo Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Nos dimos cuenta de lo que hicimos Y tu corazón es testigo Dime qué fue lo que pasó Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Tenemos el control Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Ya sea lo que Dios quiera Yo quiero vivir contigo Lo hacemos a tu manera Porque a mí me da lo mismo Ya sea lo que Dios quiera Yo quiero vivir contigo Lo hacemos a tu manera Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Ey, le demos caso a la gente Ellos no saben lo que se siente Cuando estamos juntos tú y yo Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Nos dimos cuenta de lo que hicimos Y tu corazón es testigo Dime qué fue lo que pasó Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Ése es lo que Dios quiera Moty, yo te lo dije ¿Vácelos a tu manera? Ve esta vez con la gente Ése es lo que Dios quiera Lo mejor que son ahora Lo hacemos a tu manera Vamos a vernos a la suba ¡Suscríbete!